A diferencia con el proyecto del Parque Roosevelt, es que el predio será propio. El terreno es frente a Zona América, en la intersección de la Ruta 8 con la 102. La negociación se terminó de concretar este fin de semana, tras varios días de gestiones. El proyecto que se realizará es el mismo que se venía manejando con capacidad para 42.000 personas, y que fuera aprobado por la Intendencia de Canelones, para ser construido en el Roosevelt, dijeron otras fuentes. La directiva del club quiso negociar anteriormente los terrenos que están frente al CAR, pero no tuvieron éxito. La idea era crearlo frente al centro de alto rendimiento donde entrenan los juveniles, en el kilómetro 25-500 de la avenida Giannatasio, pero el proyecto no fue viable, por eso se definieron por esta nueva ubicación. La construcción demandará poco más de un año, y no le significaría un gasto al club, ya que se financiaría mediante sponsors, con la venta de butacas y palcos. El proyecto de gole. La duda era creando importante. El proyecto de gole. El proyecto de gole.